Esta tarde en la vía San Gil Cabrera fue hallado en una alcantarilla el cuerpo sin vida de José Miguel Arenas Reyes. Conductor en aparente estado de embriaguez se estrelló contra motocicleta hace pocos minutos. Dos jóvenes resultaron heridos. Tres accidentes de tránsito ocurrieron en San Gil durante el fin de semana. A la edad de 83 años falleció la educadora Carmen Barrera, madre del senador Jaime Enrique Durán y del fallecido alcalde Ricardo Durán Barrera. Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial confirmó más de 10 mil millones de pesos para Acueducto de Barichara. Gremio del sector cárnico solicita prorrogar cierre de la planta de sacrificio de ganado. Con eventos académicos el programa de psicología Unisangilunab celebra sus 10 años de existencia. Hasta el miércoles 9 de noviembre el Consorcio Prosperar recibe afilaciones al programa de subsidios para pensiones. El derecho a la vida de la reforma en algunos ministerios y la corrupción en Colombia fueron temas analizados por el presidente de la corte constitucional Nilsson Pinilla. Estudiantes de las unidades tecnológicas de Santander seccional San Gil exponen proyectos en la Casa de la Cultura. 13 estudiantes de la antigua normal de señoritas celebran este fin de semana sus 50 años de egresadas. Gobernación de Santander anticipa Navidad para 350 niños de los niveles 1 y 2 del CISBEN. En los deportes, la frase Francisco Maturana perder es ganar. Se puede aplicar el desempeño por tío del equipo femenino en microfútbol del barrio José Antonio Galán de San Gil, que a pesar de contabilizar tres derrotas en serie, no oculta su satisfacción por competir.